El Torneo Saberes de Golf cumple 33 años. El próximo 14 de abril se espera a sus 120 participantes en el Club de Golf Playa Serena. El evento se encuadra en el circuito internacional amateur Mercedes Trophy. Y siempre lo hemos organizado con el mismo espíritu, que era organizar un evento grande, importante, que durará en el tiempo. 33 años yo creo que bastante. Muchos de los jugadores que están jugando hoy no habían nacido cuando a mi padre se le ocurrió organizar este evento. Y sobre todo que fuera un evento familiar. Todos los jugadores del torneo recibirán un welcome pack compuesto por polo técnico, gorra y un pack de bolas tailor-made. Y disfrutarán de un día de golf repleto de premios especiales y sorpresas. Tenemos 120 jugadores, se escribieron como siempre en nada, en un cuarto de hora. Y desde aquí siempre pido también, bueno, pues excusarme por aquellos que se quedan fuera. Los ganadores en primera y segunda categoría conseguirán la clasificación para la final nacional del circuito Mercedes Trophy, que cumple ya 35 años en el ámbito internacional. Y en España jugaremos 36 torneos en más de 30 ciudades en las que participarán 4.500 jugadores aproximadamente. Arrancamos este circuito con el torneo Saberes este año y estaremos jugando torneos locales hasta finales de junio. Terminaremos con la final nacional, que tiene lugar en La Manga, entre el 27 y el 30 de junio. De donde saldrán tres clasificados que representarán a España en esa final mundial, que tiene lugar a finales de septiembre, entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, en Alemania. El concesionario oficial Mercedes-Benz afianza así su compromiso con el mundo del golf, trayendo a la provincia el circuito Mercedes Trophy, uno de los circuitos amateur más importantes del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.